En el mundo del fútbol, siempre aparecen historias y récords dignos de mencionar, y que merecen ser destacados. Este es el caso del club rumano fútbol Klubermannstadt. Este club joven, fue fundado en 2015, y empezó a jugar en la cuarta división del fútbol rumano. Desde entonces, ha tenido tres ascensos consecutivos, ascendiendo de cuarta división, hasta la primera división que logró en 2018. Es decir, en tres años, logró tres ascensos consecutivos. Una hazaña increíble. Además, en 2018, pudo llegar a la final de la Copa Rumana. Después de dejar en la cuneta, y eliminar al poderoso Steaua Bucares en cuartos, y al Gazmetan Medias en semifinal. En la final, no pudo superar al Universitatea Krayova, al perder por 0 a 2, logrando así ser subcampeón de la Copa Rumana. Después de 36 años, el Hermannstadt, fue el primer club de segunda división, que logró entrar en una final de la Copa Rumana. Fue fundado el 29 de julio de 2015 en la ciudad de Sibiu, situada en la región de Transilvania. La ciudad de Sibiu, en alemán tiene el nombre de Hermannstadt, y fue un importante núcleo de población germana. La aparición del club se debió para cubrir la vacante, que dejó la desaparición del antiguo club de la ciudad, el CSU Boina Sibiu. El FC Hermannstadt disputa sus partidos como local, en el estadio municipal con un aforo para 14.200 personas. Está previsto remodelar el estadio por un importe de más de 10 millones de euros, para acondicionarlo a los requisitos que se necesitan para jugar en la primera división rumana. Gracias a su segundo puesto en la temporada 2017-18, lograron por primera vez el ascenso a primera división. En la penúltima jornada, con un empate a uno con el FC Chindia Targoviste, lograron asegurar el ascenso a primera. Su primer partido en la primera división rumana, se saldó con una victoria por 1-0 ante el SEPSI OSK. Ese partido tuvo que jugarse en Targumures, cerca de Sibiu, debido a los trabajos de remodelación del propio estadio. Desde su fundación, el club siempre ha contado con un gran apoyo de su afición, con los mayores promedios de asistencia de público U, en las divisiones que había jugado hasta ahora. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.